Muchísimas gracias compañeros en estudio nuevamente nos encontramos en Ciudad Universitaria y como se ha vuelto a costumbre pues seguirle los jueguitos a este movimiento estudiantil universitario que si hacen una cosa hay que estar pendiente. Por parte de empleados de la universidad habían quitado los obstáculos pero usted ya ha observado de que ellos otra vez lo han vuelto a colocar. Se menciona también que ya hay una firma por parte del Ministerio Público en el cual estaría haciendo un desalojo el día de hoy, se tenía programado a las 6 de la mañana pero ya son las 6 y 35 y todavía no han llegado. En cuanto a los jóvenes, don Eduardo, le puedo decir que en odontología, química y farmacia y el de que estamos observando nutrición en estos momentos, si hoy no hay clases estas tres facultades pierden el periodo académico así que estamos observando que prácticamente ya es como oficial solo esperaríamos que las autoridades lo confirmen porque como no hay clases, no hay paso pues no pueden hacer nada los estudiantes y también pues los maestros. A la espera de que se produzca el desalojo que han mencionado pues las autoridades y también por parte del Ministerio Público así que nosotros nos mantenemos pendientes y como le menciono estas tres facultades estarían perdiendo el periodo académico el día de hoy porque no hay paso, no han podido ingresar los licenciados ni los doctores que imparten clases en este sector así que nosotros nos mantenemos pendientes a estar en este jueguito ya de 21 días que se mantiene el movimiento estudiantil universitario y también las autoridades de la máxima casa de estudio así que nosotros nos mantenemos aquí, don Eduardo.